Hola, buenas noches, bienvenidos a la feria del libro al aire, es la número 5, 5, ya había contado mal, ya he repetido varias veces, pero hoy sí, la feria número 5 comienza ya y le damos gracias a Emis Orado, a Luz y Salud que está aquí presente, a Valores Cristiano, a Café Político, a The Class Records Radio, a RCH Radio, a La Parada, a Alberto Te Cuenta, por hacer posible este espacio. Hoy esta noche está iluminada por tres escritores que nos van a contar su historia, así que usted también podrá hacer sus preguntas, sí, pues está atento, ¿ok? Bueno, este programa me gusta abrirlo siempre con música y recientemente esta cantante argentina, Claudia Lomeña, llega con su nueva canción y video aquí a la feria del libro. Ella es cantautora, compositora, arreglista, productora, folclorista y desde Argentina comparte todo su talento con esta nueva canción y video que canta junto a Carolina Centurión, hasta el cansancio, así que disfrútenla. Yo quiero amarte hasta quedarnos abrazados sin aliento. Hoy que me ames sin mezquinarnos el bolsor de un solo beso. Rosa por rosa ir deshojando los carriles del deseo hasta quemarnos sin que nos quede ni una herida en este incendio. Hasta el cansancio. Hasta el cansancio te amaré de las cenizas volveré y renaceré para amar tu piel una y otra vez. Hasta el cansancio. Hasta el cansancio corazón encenderemos la pasión hasta que al final de nosotros dos nada quede en pie. Hasta el cansancio. 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 Yo te amaré de las cenizas. Yo te amaré de las cenizas volveré y renaceré para amar tu piel una y otra vez. Hasta el cansancio. Yo te amaré de las cenizas volveré y renaceré para amar tu piel una y otra vez. Hasta el cansancio. Hasta el cansancio. Yo te amaré de las cenizas volveré y renaceré para amar tu piel una y otra vez. Hasta el cansancio. Hasta el cansancio. Hasta el cansancio corazón encenderemos la pasión hasta que al final de nosotros dos nada quede en pie. Hasta el cansancio te amaré. Hermosa interpretación de Claudia Lomeña y quien la acompaña Carolina Centurión. Así que yo les invito a que la sigan a ella como Claudia Lomeña en todas sus redes. Luz Estela. Hola a todos, muchísimas gracias. Bienvenidos. Gracias, Karen. Y un saludo muy especial esta noche, unidos aquí de nuevo por el amor, por la buena intención, por las palabras impresas que nos dejan estos tres escritores que tenemos esta noche. Durante el transcurso de nuestra vida existen momentos, situaciones buenos o quizás momentos malos que marcan nuestra vida, que hicieron parte de ese pasado, que pudiéramos recordar con dolor de pronto o con una sonrisa. El tiempo pasa y esos recuerdos han servido para evolucionar y para crecer. Para la escritora Elsa García, tres hechos marcaron su niñez, un padre inquisitivo y autoritario, la separación de sus padres y la ausencia de su madre. Para la escritora Ingrid Reyes, tres hechos también son importantes, situaciones que quedan grabadas en la historia de su infancia. Por ejemplo, cuando su papá le regaló un blog y le dijo que cada ocho días le escribiera un cuento. Cuando su abuelito Alejandro, en uno de esos cumpleaños, le dijo que ella era el amor de su vida y que la amaba muchísimo. Y también cuando su abuelito, antes de salir de casa, le imponía las manos, le daba una oración de protección. Vamos ahora con el escritor Víctor Avellaneda. Las tres cosas que marcaron su vida le sirvieron para poder llegar a realizar sueños y metas de salir adelante. Fue cuando quedó huérfano a la edad de seis meses de nacido. Su madre lo dejó abandonado en un lugar de paso. No conocer a sus padres y enfrentó la vida sola. Para la escritora Elsa García, una de sus pasiones es ayudar a las personas a ser restauradas, encontrar su misión, visión y propósito para su vida. Ella lo marca con Isaías 58.6.12 y la necesidad de escribir un libro la tiene desde su niñez. Desde que aprendió a leer y a escribir, ama la lectura y la escritura. Y desde entonces ha escrito poemas. Bienvenida Elsa García a la Feria del Libro. Este espacio es tuyo. Audio, Elsa. Oh, sí. ¿Me están escuchando ahora? Bienvenida Elsa, sí señora. Ahora sí. Gracias. Un placer para mí estar aquí, un honor. Y pues bueno, soy todo oídos. Bien Elsa. Bueno, vamos a empezar. Este es tu momento porque vamos a llevar con tu historia. Vamos a tocar vidas, así que háblame un poco del capítulo número uno, que es el nombre del libro, ¿no? Proyecto CHR. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa Proyecto CHR? Proyecto CHR. Vamos a ver si logro poner eso en cámara. Es coraje, honestidad y respeto para recibir, para procesar y tener bienestar emocional, mental, espiritual y físico. De eso se trata el Proyecto CHR. Es un proyecto para ayudar a personas que tienen problemas emocionales, personas que tienen dificultades, para procesar problemas en la vida, dificultades. Entonces, normalmente se dice cuando una persona tiene conflictos con drogas o con algún tipo de drogas o influencias de cualquier naturaleza que se toca a fondo. Sin embargo, cuando una persona emocionalmente tiene problemas, pues como que no existe una forma de expresarlo. Y de la manera que yo lo veo es que emocionalmente también se puede tocar fondo. Y tocar fondo es cuando uno está tan mal emocionalmente que necesita un poder sobrehumano para poder ser restaurado, para poder ser ayudado. Y entonces, de eso se trata, tener el deseo de querer salir adelante, tener el coraje, la honestidad y el respeto consigo mismo y con Dios para recibir esa ayuda. Y por ende, Dios le enviará la ayuda a esa persona a través de otro ser humano que ya ha aprendido, que es este proyecto, que es este proyecto y poder entonces restaurar a la persona y reinsertarla nuevamente a su familia, a su vida común y corriente en la sociedad y tener una vida productiva. Excelente, Elsa. Y bueno, ¿cómo surge ese título de ese libro? ¿En qué situación te encontrabas específicamente? El proyecto CHR surgió de ayuda que busqué porque también yo llegué al momento en que toqué fondo emocional y tomé prestado esta expresión porque era parte de la terapia donde se hacía el CHR. Y entonces, definitivamente es algo tan intenso, tan profundo y a la vez tan sencillo que donde se aprenden herramientas para procesar todos estos conflictos y donde uno puede verdaderamente encontrarse consigo mismo y darse cuenta que hay un Dios maravilloso, un Dios misericordioso, rico en abundancia y bondad que lo único que quiere para nosotros es el bien. Entonces, lo tomé de ahí porque definitivamente es algo totalmente transformador. Me quedo corta con las palabras. Sí, cuéntanos ese momento en donde tocaste fondo, porque yo sé que quizás muchas personas en este momento piensan que tocaron fondo y quizás no tienen esa ayuda o no tienen esa guía. O sea, si tú puedes abrir tu corazón y comentarnos en qué momento, cuál fue esa situación en donde dijiste ya no más necesito salir de este círculo o de este momento en el que me encuentro, ¿cuál fue? Fueron una serie de cosas, creo que la muerte de mi mamá, aunque ya yo conocí al señorito, me afectó muchísimo. Estuve muy ocupada, yo básicamente desde que conocí al señor me envolví en la obra y estuve activa todo el tiempo. Y llegó un momento en el que pasaron diferentes circunstancias en mi vida donde como que me paré y miré para atrás y dije, ¿qué estoy haciendo? Entonces, a veces uno no se da cuenta verdaderamente cuándo necesita ayuda, cuándo uno debe buscar a alguien de carne y hueso que le ayude a uno a entender muchas cosas que no entiende. Entonces, sucedió eso y gracias a Dios busqué la ayuda, me llevó al lugar correcto. Entonces, pues transformó mi vida y siempre pensé que iba a escribir algo sobre esto porque realmente desde que conocí al señor hace 35 años, lo primero que dije es Dios es real, yo no creía en Dios, yo creía en la evolución y en la explosión cósmica y me iba a suicidar ese año, yo tenía 23 años y para el 31 de diciembre del año 86 dije, sí, para el próximo diciembre no pasa algo en mi vida, está escrito yo me voy a suicidar, no quiero vivir más. Y venía luchando con esas fantasías de suicidio desde los 10 años y Jesucristo me encontró cuando en mayo 7 del año 87 y transformó mi vida y ahí yo supe cuál era mi propósito, mi llamado para este mundo. Y era simplemente mostrarle, tú dijiste que me identifico con Isaías 58 porque Dios me dijo que eso era lo que iba a hacer y yo no tenía la menor idea porque fue al otro día de haber conocido al señor, donde entendí que era eso y de ahí dije, no, esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida porque estuve a punto de suicidarme pensando que no existía un Dios y ahora que lo encuentro yo voy a hacer todo para ayudar a las personas que están pasando por lo mismo que yo estoy viviendo. Y desde entonces comencé a prepararme, comencé a escribir material, a estudiar, a prepararme y también desde entonces estuve ministrando con jóvenes. Tengo una carga muy especial por los jóvenes, me apasiona y los jóvenes tienen un corazón tan lindo que lo único que hay que hacer es simplemente cuidarlos como una semillita, regarles con el agua y con el amor de Dios y germinan. Y hoy en día todos estos jóvenes que fueron compañeros míos, yo vine como estudiante a los Estados Unidos y la mayoría de ellos de mi clase, que eran unos como 30 estudiantes, yo diría que un 70, 75% de esos jóvenes, pues comenzaron a venir conmigo a la iglesia. Hoy en día son ministros muchos de ellos y es un placer, la verdad, es un gozo, es un regocijo porque uno ve la mano de Dios orando en las personas y que no es en vano cuando se trabaja con los jóvenes. Elsa, en tu libro Proyecto CHR, en el capítulo 8, explícanos un poco esto de diseñados para tener unicidad sin perder nuestra singularidad. Bueno, cuando Jesucristo nos hace el llamado a formar parte de su iglesia, pues simplemente él dice que es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo. Entonces venimos a ser parte del Dios omnipotente, del Dios eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y pues ya no somos uno, ya somos un grupo, somos miembros, como los miembros de un cuerpo, que tenemos manos, tenemos pies, cada quien tiene su función. Entonces, cuando Dios nos llama a formar parte, hay miembros del cuerpo que sencillamente ni los vemos ni nos enteramos que están ahí hasta que nos duele. Entonces, muchas veces las personas no se dan cuenta y piensan que son tan insignificantes que no pueden formar parte de nada, especialmente cuando las personas luchan con el complejo de inferioridad, con la adicción a complacer a los demás, no se abren totalmente, por ejemplo, las relaciones interpersonales, tienen miedos de ser rechazados, entonces no encajan. Y cuando Dios nos llama a su cuerpo, las personas todavía me pasó a mí, tenía mi estima tan pobre, que yo pensaba que Dios pasaba su mirada por encima de mí y ni me veía. Yo llegué un momento a pensar en mi vida y esto fue antes de conocer a Jesucristo. Yo de verdad pensaba que yo era un ser invisible, mi estima estaba tan, tan en el piso que yo no podía creer que yo fuera real. Yo pensaba que yo era un sueño, que era como un ente por ahí suelto donde nadie me veía. Entonces, cuando Dios nos llama a su cuerpo, por pequeña que sea la actividad, por pequeña que sea el llamado que la persona tenga, es parte de ese cuerpo y es muy importante. ¿Cuántos han visto su vesícula? Sin embargo, cuando duele, generalmente hay que operar y es una función importante. ¿Cuántos han visto su hígado? Nadie ha visto sus hígado. ¿Cuántos han visto los átomos de su cuerpo? Tienen función importante. Igualmente nosotros en el cuerpo de Jesucristo. Ahora, ¿por qué digo yo que somos diseñados para tener unicidad? Porque la unicidad es único, es exclusivo y ese es Dios. Dios es único, Dios es exclusivo. Hay muchos dioses, pero un único Dios verdadero se llama Jehová de los ejércitos y nosotros somos parte de ese Dios. Es un privilegio, es un gozo, una alegría. Realmente, cuando uno se percata de este maravilloso Dios, que siendo Dios el que hizo los cielos y la tierra, lo visible y lo invisible, y que quiere vivir dentro de nosotros, realmente eso lo derrite a uno. Uno parece fuerte como un terrón de azúcar, pero en cuanto llega el agua y el Espíritu Santo, uno se tiene que derretir a los pies del Señor. Entonces, Dios nos llama a formar parte de ese cuerpo, a formar parte de esa unicidad, de ese grupo, que es el cuerpo de Jesucristo, los miembros del cuerpo de Jesucristo, pero Él no quiere que perdamos nuestra identidad, nuestra individualidad. Dios nos hizo tan especiales a nosotros y nos diseñó desde antes la fundación del mundo para que fuésemos hechos a su imagen y semejanza y nos dio, de la misma forma que nos creó a cada ser independiente, únicos. Porque, por ejemplo, si nos miran el iris en nuestro ojo, es único. Si las huellas dactilares son únicas, no existe otro ser humano que tenga las mismas huellas. Entonces, Dios no quiere que perdamos nuestra identidad como ser individuo. Dios nos dio a cada uno talentos. Dios los preparó desde antes de la fundación del mundo. Dios preparó ese plan de la A a la Z para cada uno de los otros y también preparó todo lo que esa persona necesita para llevar a cabo ese plan. Por eso, la persona debe, si de verdad quiere ser feliz y de verdad quiere tener contentamiento, pues encontrar ese Dios y que Dios le guíe y le muestre para que use los talentos naturales que Él le dio y conjugados con los talentos, con los dones del Espíritu Santo, la persona pueda verdaderamente llevar a cabo ese plan perfecto que Dios ha diseñado única y exclusivamente para esa persona. Y entonces puede ser feliz. Bien, qué hermoso Elsa. Muy segura que este libro y este proyecto CHR va a servir muchísimo y sobre todo tocar esa parte tan importante que son nuestros jóvenes, que también son la esperanza y la responsabilidad es muy grande entre nosotros los adultos. Ya para finalizar, Elsa, rápidamente, yo sé que el tiempo, no tenemos mucho tiempo, pero ¿cómo se diseña ese escudo de armas? En tu capítulo 11, dice que diseña tu escudo de armas. Sí, los que tengan el libro pueden mirar en la página 238, donde está el edicto celestial. Y eso es simplemente, pues, varios textos bíblicos donde Dios ha dictado su edicto. El rey de reyes levanta su cetro y él dice qué es lo que él tiene para su pueblo. Nosotros somos nación santa escogida de Dios, porque así lo dice en primera de Pedro 2, 9 al 10, en Mateo 25 al 34, dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo digno, adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Y pues no continúo porque es un edicto largo, pero siempre en los reinos terrenales, las entidades, las familias reales, inclusive los deportes, todo mundo tiene su bandera y tiene su escudo. Entonces, ese escudo es donde uno encuentra. Cuando hablo que hay que encontrar ese plan que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo para cada persona, uno encuentra cuál es la visión, cuál es el propósito, cuáles son los talentos, cuáles son los dones que Dios le dio y Dios le va a mostrar, porque Dios quiere que nosotros encontremos esos dones. Es tan importante encontrar esos dones porque verdaderamente uno aprende, entiende, se prepara, se capacita y puede desarrollarse como ser humano, como individuo puede servirle en la comunidad, servir en su iglesia, servir donde quiera que Dios lo mande y tener ese gozo, tener ese contentamiento, porque entonces hay una satisfacción consigo mismo y satisfacción de ver cómo Dios se glorifica a través de lo que Dios le ha llamado a uno. Por ejemplo, hay quienes Dios les dio el don de la música, hay quienes Dios les dio el don de escribir, quienes Dios les dio el don de hablar y son muy buenos, muy buenos predicadores, comunicadores, evangelistas, porque Dios le da la gracia a uno. Cuando uno trata de hacer otra cosa diferente a lo que verdaderamente Dios lo ha llamado a hacer, comienza a surgir los problemas, las diferencias, entonces la gente se queja, Dios mío, pero ¿por qué a mí? Y a mí me duele mucho cuando veo a personas mayores que son amargadas, deberían estar ya felices disfrutando de su vida, de sus logros, de lo que sea que haya sido su vida, sus familias, pero veo mucha gente triste y me da, a mí me compunge mi corazón, porque es triste que una persona haya pasado su vida entera tratando de ser alguien que Dios nunca quiso que fuera, pero Dios es un caballero, Dios no obliga a nadie. Entonces, cuando vienen los problemas, la gente se queja, si Dios fuera bueno, ¿por qué me pasa esto? Si Dios me amara, ¿por qué me pasa esto? Pero yo digo, le preguntaste a Dios, dice la Biblia que el hombre dispone, hace su voluntad, cuando le va a amar, se enoja contra Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios simplemente nos dio un libre albedrío y nos permite que hagamos lo que queramos hacer, aunque no sea su voluntad, porque nos respeta, porque él es un caballero, porque el amor no obliga, el amor atrae con lazos de amor, no obligado. Por eso es muy diferente tener una relación con Dios a tener una religión. Tratar de buscar a Dios a través de una religión es algo totalmente equivocado, porque entonces eso es el esfuerzo del ser humano por relacionarse con Dios y las cosas no funcionan así, porque Dios no es un amuleto al que cargamos en el bolsillo y cada vez que lo necesitamos lo sacamos, o como la lámpara de Aladino, que se frota y sale el genio con poderes y entonces le satisface los antojos que su amo tenga. Ese no es Dios. A veces nos equivocamos. Y en mi libro digo un dicho que tienen los brasileros que es ¿quién mueve a quién? ¿Es el perro que bate la cola o es la cola que bate el perro? A veces nos equivocamos y pensamos que Dios es nuestro sirviente. Y Dios no es ni un mago, Dios no es un genio, Dios es un Dios santo, 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 que busca corazones que estén dispuestos a ser santos, 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 porque Él es santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad. Perdona. No, 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 no. Magnífico. Lo que pasa es que tú sabes que el tiempo está muy, muy cortico, está muy bonito, muy, muy hecho un libro con el llamado de Dios del corazón. Se nota que lo escribiste, que tenías a Diosito ahí al lado con tu mano y el lapicero y estabas ahí. Se nota y se refleja ese amor. Así que yo te deseo muchísimos éxitos con este libro y realmente ya para ahora sí, ya vamos a cerrar contigo. ¿Dónde se consigue tu libro? Ahorita, si la gente lo quiere comprar, ¿ya está en Amazon o en dónde lo tiene? Está en Amazon y próximamente lo vamos, probablemente en una semana, dos semanas, lo vamos a tener listo. Es una edición especial que estamos haciendo en Colombia. Y porque probé y sale muy costoso hacerlo llegar por Amazon a Colombia. Entonces, mandamos a hacer una edición especial para Colombia y de ahí se va a distribuir a cualquier lugar que la persona quiera el libro. Pero el que quiera también lo puede encontrar por Amazon. Y próximamente ya estamos casi terminando la versión en inglés. Eso te iba a preguntar. Tengo entendido que ya estás con la versión en inglés, ¿verdad? Sí, estamos trabajando en ella. De hecho, yo tenía todo esto en inglés. Hice el libro en español y ahora lo estoy traduciendo al inglés. Y pronto voy a estar en Amazon. Muchísimas gracias. Ya la escucharon. Muy bonito. Y no solamente lo bonito, sino hecho con el corazón y con muchísimo amor. Elsa, me despido por este momento. Quédate ahí en la sala porque al final ojalá nos podamos reunir. Y bueno, sigue Estela Amador. Muchas gracias. A ti. Muchísimas gracias. Vamos entonces con nuestra siguiente escritora, quien nos comparte que todo lo que hace en la vida lo hace con muchísima pasión. Bueno, ella ama trabajar, ella ama ser mamá, ella ama la poesía, ella ama arreglar su casa. La verdad es que todo lo hace con muchísimo amor y nada por obligación. La necesidad de escribir este libro surgió cuando ella ve que el país está de una forma incontrolable. Y entonces quiso escribir poemas como forma de protesta ante las violaciones a los derechos humanos que vive Colombia. Bienvenida, Ingrid. Muy bien. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Agradecida de estar en este espacio. Y gracias. Bien, Ingrid. Bueno, quien te entrevistaba esta noche está en un trancón, pero le mandamos un saludo especial a nuestro capitán. Bien, Ingrid. Vamos a hablar del título de tu libro porque fue difícil hasta pronunciarlo. Bueno, entonces cuando te regalan este libro y te dicen, ok, aquí está Eurotarucos. Eurotarucos. Bueno, este es mi libro. Mi libro se llama Eurotarucos, Ecos de las Luciérnagas. ¿Por qué se llama Eurotarucos? Otarucos significa libélulas en japonés. Y yo quería, mi libro se trata de ser luz, de que con nuestras acciones seamos luz en pro de construir una mejor Colombia. Y también lo hago en honor a aquellos líderes sociales que han sido asesinados y por ende quise unir la palabra Ecos de las Luciérnagas y por eso Eurotarucos, que son luciérnagas, que es una historia de los samuráis que dice que cuando ellos mueren la leyenda cuenta que ellos aparecen en forma de luciérnagas. Y entonces yo inventé la palabra Eurotarucos, Ecos de las Luciérnagas, en pro de que nosotros seamos luz y recordemos a aquellos líderes sociales que han sido asesinados por tanto agentes legales e ilegales en el Estado colombiano. Bien interesante y hermoso, la verdad, el significado de tu libro espectacular. 39 escritos o poemas como forma de protesta frente a un país el cual, como tú dijiste y se comentó anteriormente, está viviendo como se violan los derechos humanos. Cuéntanos, por favor, dos situaciones, aunque ya nombraste esas situaciones, que hayan marcado también y que hayan pulsado, que te hayan impulsado para mostrar tu inconformidad por medio de tus poemas. Porque eso es como un grito que tú estás haciendo, aparte del asesinato, de los líderes que están común en nuestro país y en el mundo entero. ¿Qué otras situaciones te llevaron? Bueno, pues yo la verdad me sentí muy identificada con el tema de los falsos positivos en Colombia. Me sentí muy identificada porque soy mamá y porque cuando yo empiezo a ver que esas mamás van a recoger los cuerpos de sus hijos y en especial cuando ven en las noticias que sus hijos empiezan a ser señalados como miembros del Avacrim o del ELN. Y ellas empiezan a decir, eso es imposible porque hace una semana estaban acá, en mi casa, durmiendo, y son personas de bien. Y cuando llegan y encuentran sus cuerpos y ver a esa mamá que tengo tan en la mente desgarrada, llorando, porque identifica que sí es su hijo, ¿sí? El cuerpo que encontraron en Ocaña y que lo hicieron pasar como líder del Avacrim o como NN. A mí me duele mucho eso. Me duele porque yo empiezo a investigar y empiezo a escuchar las historias y la mamá de uno de los muchachos que tenía una... Ella fue a Ocaña a recoger el cuerpo de su hijo y cuando llegó al batallón le empezaron a decir, usted es la mamá del líder del Avacrim. Y ella dijo, ¿cómo así que del líder? Si mi hijo tenía una discapacidad leve que no le permitía empuñar ninguna arma, como usted aparece como en la bitácora militar, tanto así que ella tuvo que llevar la clínica, la historia clínica de su hijo, y ahí es cuando se empiezan a destapar los falsos positivos en Colombia, porque efectivamente se comprobó que el hijo de ella no podía empuñar un arma por esa leve discapacidad que tenía. Es decir, que el ejército estaba mintiendo. Con base en eso yo hice este poema, porque también me duele mucho el hecho de que ahora me pongo en el lugar de ese muchacho. Un muchacho que quería ayudar a su mamá, como todos los aquí presentes, que quería cambiar el destino de su vida, que viene criado con unos principios y unos valores de esas mamás de su hacha, que le decían, acepte fuerzas, que sean honestas. Y ellos creyeron en aquel civil, aquel civil que sí estaba mintiendo. ¿Y qué pasó? Es a creer y jugar con las ilusiones de las personas, creer y formarles unos sueños de que iban a salir adelante. Fueron lo que hizo que ellos cayeran. Eso también me hubiera hecho caer a mí si yo hubiera sido un hombre que viviera en su hacha y que tuviera una necesidad de salir y salir adelante de manera honrada. Entonces también me duele eso. Me duele que quien estaba haciendo y gestando esto era el Estado. El ejército estaba permeado por personas que estaban direccionando hacer esto, permitiendo hacer estos asesinos. En pro de qué? De unas dádivas que estaban dando por dar miembros de estas, de las guerrillas, el Estado. Entonces es triste porque yo digo, hay que mirar la historia y que recordar y pensar qué habrán pensado en sus muchachos cuando se los llevan, los maltratan, los torturan, los asesinan. Y cuando se encuentra con un miembro del ejército y él cree que encontró quien le ayudara y o sorpresa que es que ese soldado va y le dice no chino, yo a usted lo vengo es a matar o no chino, con usted me van a, con lo que me van a dar por usted, yo le voy a pagar al gota a gota que le debo y se lo entrega un general y el general da la orden de asesinarlo. Yo digo en qué momento hay el concepto de que el Estado que debe ser garante de derechos. ¿Qué pasó? Eso a mí me duele, a mí me duele esas historias, a mí me duele porque yo también pude ser un hombre de Soacha, porque yo también pude ser una mamá de Soacha y porque no solo eso, sino que el Estado salió a decir en los medios de comunicación que ellos eran miembros de la BACRIM. Entonces yo digo, si para uno de pronto recibir una ofensa o que le digan a uno que es un mentiroso en algo que uno no ha mentido y uno se ofende y quiere limpiar su nombre, cuánto más ellas que fueron, que sus hijos aparecieron en todos los medios nacionales, vituperados, calumniados, ellas tenían que limpiar su nombre ante un Estado, un Estado que era más grande que ellas, pero ellas no callaron sino siguieron como mujeres empoderadas luchando por querer saber la verdad. Con base en eso les quiero compartir mi poema camuflado. Veo a mi hija crecer y me duele ser quien le enseñará no solo del ayer, sino de la barbarie de ese ayer. Hija, cómo te guardo del mal, cómo te cuido del vil, mientras tú estás aquí, mientras él tú estás junto a mí, otras madres mientras lloran, mientras buscan el su junto a él. Esas madres hoy lloran a los hijos, a aquellos falsos positivos que el Estado aún no llora. Hijos soñadores, hijos emprendedores, ingenuos de promesas, esperanzadores, buscadores de un lugar mejor. Hijo, ¿dónde estás? Oigo tu voz donde estás, oigo tu voz y no te puedo alcanzar. Camellando, mamá, camellando para que su merced ya no trabaje más. Ilusionado, mamá, ilusionado de por fin tener la oportunidad de nunca jamás verte llorar por tanta necesidad. El Estado disfrazado ha decidido al alba muy temprano publicar la imagen de mi amado, de mi dulce niño adorado, camuflado con botas de sicario, asesinado por ejércitos del Estado, mostrando la verdad de aquel Estado, que el derecho a la vida siempre se ha olvidado. Poema en honor a las Madres de Soacha. Hermoso poema, Ingrid. Y bueno, tú elegiste ese, yo tengo tres que elegí. Qué pena. Me gustaría, hermoso, y me gustaría que nos los compartieras también porque, porque pues es importante, este espacio es precisamente para eso, para que ustedes sepan lo que se van a encontrar cuando, cuando lleven, cuando tengan estos libros en sus manos. Yo elegí uno que, bueno, elegí tres y uno de ellos es Sobre Ruedas, otro es El Voto, otro Chocolombia, y yo me, yo pienso que el amor de mi vida, no sé si fue por tu abuelito, y más adelante me lo vas a explicar. Así que no sé si puedes empezar con Sobre Ruedas. Bueno, este Sobre Ruedas lo dice, pues mi libro es de poesía con contenido social. Sobre Ruedas es un poema que le hice al Transmilenio. El Transmilenio es el transporte masivo que tenemos en Colombia, en donde pues este transporte como tal pues tiene sus, 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 sus quejas diarias, porque pues la gente, vamos con afán, no es fácil el ingreso al Transmilenio, no llegan, digamos, no hay mucha como cantidad de buses, entonces no, 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 a veces las estaciones, pues se aglomera la gente, tiene sillas rojas y sillas azules, las rojas es para pues, digamos, cualquier persona, las azules son exclusivas, para personas embarazadas, enfermas, con niños de brazos, son exclusivas. La vida en el Transmilenio no es sencilla, el silencio, la antipatía, tantas caras, ojos y sonrisas, silencio, nadie, nadie grita, comen y se irritan, cuando bajara y todos gritan, y solo el interés azul o rojo suele ser. Bien, y háblanos de voto. Bueno, voto es un poema que hice porque en Colombia algunos políticos corruptos compran los votos, entonces van a los pueblos donde hay necesidades y le dicen a la gente, si usted me regala su voto, yo le doy o plata o le doy un tamar. Entonces eso hace que muchas veces la persona claramente diga que sí, porque tiene una necesidad económica, ¿no? Entonces mi poema se llama Voto, y también lo hago porque cuando hay campañas, los políticos se acercan y le dicen, no ya a la gente que de pronto está en los pueblos, sino a la gente que está en las ciudades, si usted vota por mí, yo le doy un puesto. Entonces por eso hice este poema. Voto, sagrado voto, verde o rojo, azul o blanco, mezclado con tamal y carnaval, para mí o voto, sagrado siempre serás, mezclado con sangre e impunidad, con lágrimas de barbarie de un solo gobernar, manipular, presionar, mentir y comprar, a mi voto quieren llegar, con mi voto quiero contar que a mí no me podrán callar, que la paz no se puede comprar a punta de un gran tamal. Bueno, ya lo saben, a decirle no al tamal, no al tamal. Y bueno, nos está yendo muy bien el tiempo, estamos muy bien, así que tenemos ese tiempo para hablar de Cholombia y el amor de mi vida. Gracias. Cholombia es un poema que dice en honor al Chocó. Chocó es olvidado por, o sea, los políticos van al Chocó en elecciones. Entonces, en elecciones van en áreas de hablar mucho y prometer mucho y claramente ven la necesidad del Chocó. Entonces, con base en eso, después pasa el tiempo y no le cumplen a las personas, es decir, los engañaron, los engañaron únicamente para poder tener ese voto. Cholombia. Rico en biodiversidad, en piedras preciosas y metal, a solo unos pocos suele importar, en el olvido de los presidentes suele estar. Desconozco las razones que los hace sepultar a una parte tan hermosa de mi Colombia sin final, la cual ha sufrido el abandono de un Estado que los ha dejado a merced de la maldad. ¿Por qué? Porque en Chocó hay algunos agentes ilegales militares que claramente si el Estado no está y ya el que le prometió, no sé, la escuela, el arreglo en la carretera, que era un político, los abandonó, pues quedan a merced de aquellos grupos alzados en armas porque el Estado no les ve la importancia que deben ser porque hacen parte de Colombia y porque tienen gente maravillosa y de calidad que el Estado, la verdad, le ha dado la espalda a Chocó y por ende quedan a merced de la maldad de otros. Para irnos ya a nuestro último poema, Amor de mi vida, antes de llegar ahí, ¿dónde conseguir tu libro, Ingrid? Bueno, claro que sí. Porque tú lo digas. Bueno, mi libro no está en librerías, entonces lo pueden conseguir conmigo en la página de Facebook, Ingrid Eotarucos. Eotarucos es el nombre de mi libro, entonces conmigo personalmente lo consiguen. Ya pues para terminar con mi libro, Amor de mi vida, ese libro no se lo dice, ese poema, perdón, no se lo dice a mi abuelito, se lo dice a mi hija. Listo. Bueno, las que somos mamás, sabemos que cuando uno tiene un hijo y están de pronto en la edad pequeña, lo acompañan o no está al baño, o tocan la puerta y uno es como, ay, quiere tener un espacio si se haga solo. Mamá ya, mamá, o me pasaba con mi hija que yo iba al baño y yo voy al baño. Y ella se entraba y yo como, pero mamá quiere estar sola en el baño. Entonces este poema se lo dice a ella, espero les guste. Amor de mi vida, un día, 24 horas, más de 100 minutos, más de 1000 segundos. Mamá, 6 y 30 M, mamá, 6 y 31 M, todo empieza. Mamá, inicia desayunos, frutas, todo encierra. Mamá, me acompañas, mamá, mamá, se rompe la calma. Entre risas e iras, mi serena morada te susurra con voz suave y con calma. Hija mía, amor de mi vida, hermosa mía, hoy tu mamá quiere calma. Bueno, yo te digo, Ingrid, que tu calma, así tu hija tenga 19, 18 años, va a estar ahí. ¿Cuál va el baño, mamá? Bueno, Ingrid, qué maravilloso libro, muchísimos éxitos, muchas gracias por estar aquí también acompañando. No te me vayas. Te vamos a ver ahorita más adelante. Y realmente estamos pasando, oye, estoy pasando una noche maravillosa, bendecida con todos ustedes. Y bueno, no puedo dejarte de darle las gracias a todas las personas que hacen posible que ese puente, que podamos mostrar tanto talento y tanto amor a las demás personas. Así que bueno, por ahí vi a Juan David, a él un abrazo muy especial en representación de valores cristianos. Ya ahorita va a llegar Camilo. Y bueno, les quiero dar las gracias a Café Político, allá lo vemos. A Café Político, a Emisorado, a RCM Radio, a Luz y Salud, a Alberto Te Cuenta, de Class Records Radio. Tenemos la parada con Raisa Párraga. Y bueno, ustedes ya escucharon dos de los escritores invitados. La primera con su libro Proyecto CHR de Elsa García. Y nuestra segunda invitada, Ingrid Reyes, con su libro Eutarucos. Y aprovecho también este momento para darle y enviarle un saludo muy cordial al señor Carlos Aparcedo, que es creador de Escuela de Autores. Y en este momento él se encuentra en la Semana del Desafío. Un hombre que ha descubierto muchos talentos. Un hombre que le abrió la puerta a las mujeres, pero así nos desbocamos. Y la verdad le siento mucha admiración y mucho respeto. Así que, y al grupo número siete de graduadas de Escuela de Autores. Estela Amador. Muchísimas gracias. Bueno, vámonos con el tercer escritor de esta noche. A nuestro siguiente escritor le gusta ayudar a los demás por pasión. Tiene un comedor comunitario donde le da alimento a más de 160 personas gratis todos los sábados. Por vocación predica el evangelio, escribe sermones y con ellos busca hacer que las personas busquen a Dios vivo. Su libro nació de una obra dada por Dios. Perdón, una orden dada por Dios. Él cumplió entonces esta orden al pie de la letra. Los planes de Dios son más grandes que los nuestros. Es lo que él dice y así es. Nació esto por voluntad de Dios y él entonces ahora nos muestra su gran talento, su amor y su verdad como escritor. Víctor Avellaneda. Te damos paso, Víctor. Amén. Buenas noches para todos. Dios los bendiga a todos, graciamente. Y aquí está mi libro. Los planes de Dios son más grandes que los nuestros. Los planes de Dios es un libro que es una orden que Dios envió a mi vida en un momento difícil. Los planes de Dios son más grandes que los nuestros. Es precisamente, es nosotros aprender que Dios tiene un plan para nuestra vida. No es nosotros querer ser Dios, sino dejar que Dios sea Dios en nuestra vida. Y este libro de que los planes de Dios son más grandes que los nuestros es decirle a la humanidad, al mundo, deja que Dios obre en tu vida. Porque muchas veces nosotros queremos ser Dios y por querernos superiores a él nos equivocamos, sufrimos, lloramos, nos lamentamos. Y muchas veces, por querer hacer las cosas a nuestra voluntad, pasan momentos difíciles. Entonces, nacen los planes de Dios son más grandes que los nuestros, con el fin de decirle a la humanidad, deja que Dios sea Dios en su vida. Que es parte de lo que pasó con mi vida. Que en un momento difícil de mi vida, me tocó dejar que Dios sea Dios. Después de tanto yo tomar mis decisiones de yo mismo estrellarme contra el mundo, me tocó dejar que Dios fuera quien guiara mi vida. Buenas noches, pastor. Buenas noches, Karen. Muchísimas gracias, pues, por la invitación de nuevo aquí en la Feria Libre al Aire. Es un placer acompañarlos aquí el día de hoy. Y ya como el pastor nos venía comentando de cómo nació este libro, que fue una orden dada por el Señor, dada por nuestro Señor Jesucristo, me gustaría iniciar o empezar dando esta pregunta. Pues, pastor, este libro contiene 39 escritos. Son 159 páginas llenas de amor y de vivencia suya. Si por favor me puede hablar de los siguientes escritos que yo elegí, que me parecieron los más interesantes. Entonces, si me puede hablar un poquitico sobre este primero, que es cuando el amor lo transforma todo. Amén. Cuando el amor lo transforma todo es un pasaje que el Señor me lleva precisamente a decirle a la persona el amor es el que cambia, ¿cierto? El amor es el que, si en una persona tiene amor, hay cambios, ¿cierto? Y el Señor me llevaba en este pasaje a un pasaje de la Biblia en Primera de Corintios 13, 4 al 7. Que dice este pasaje en el libro de Corintios, dice, dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactioso. No se envejece, no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Este pasaje del amor, de cuando el amor lo transforma todo es, es imitar a Jesús. Para mí este pasaje es ser imitadores de lo que es Jesucristo. Tenemos a un Dios de amor. Tenemos a un Dios que es amor, es perdón, es misericordia. Un Dios que soportó por nosotros. Y este pasaje o este sermón que el Señor me permitió escribir, cuando el amor lo transforma todo, es ser imitadores de Jesucristo. Nosotros, por lo general, los seres humanos, vivimos de apariencia, ¿cierto? Frente a los demás sonreímos. Pero en el corazón muchas veces hay resentimiento, hay odio, hay amargura. Y precisamente esto de que el amor lo transforma todo, es transformarnos a través de Jesucristo. Jesucristo es un Dios de amor. Nuestro Dios es amor. Y si nosotros decimos que somos hijos de Dios, tenemos que reflejar ese amor que es nuestro Dios. Vemos en las escrituras que a Jesús, a Jesús, cuando se perdió en Jerusalén, que duró tres días y que María Magdalena lo encontró y le reclamó que porque se había quedado de, 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 se había quedado. Vemos que Jesús le contestó a la edad de doce años que en los negocios de su padre era necesario estar. Nosotros, cuando hemos nacido en Jesucristo, cuando ya somos transformados, renovados, tenemos que estar en los negocios de nuestro padre, de papá. Y por lo tanto, nuestro papá es un Dios de amor. Entonces, si mi papá es un Dios de amor, yo debo reflejar ese amor. Si yo digo que amo a Jesús, debo demostrar que amo a Jesús también con nuestras acciones. No es solo, no es solo, no es solo, eh, llevar un mensaje de palabra, sino es llevar un mensaje con hechos. El evangelio, el nombre de Jesús, no es una religión. Es un cambio de vida. Jesucristo es un cambio de vida. Y por lo tanto, como nuestro padre es un cambio de vida, es un Dios de amor. Y cuando aceptamos a Cristo, encontramos el amor en nuestro corazón que lo transforma a todo. Amén, Pastor. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice que Dios es amor y esa es una forma de transformar y ser mejor persona. El siguiente capítulo, lo que también elegí, me parece interesante y me gustaría que nos contara un poquitico sobre él, es que las cosas buenas le esperan al que insiste y el que persiste. Hay una frase que siempre he escuchado, que el que persiste, el que persiste, Dios le ayuda. No estoy mal o que madruga, Dios le ayuda. Sí, este capítulo, cosas buenas le esperan a quien insiste y persiste. Pues, hombre, uno para, hay un dicho que el que, hay un dicho que el que, dicho popular, que el que, como es que dice, que el que quiere el beso busca la boca, ¿cierto? Entonces, es precisamente eso, nosotros tenemos que insistir para obtener la misericordia de Dios. Cosas buenas le esperan a quien insiste y persiste, es buscar a Dios con nuestro corazón. Es dejar que Dios sea Dios en nuestra vida, ¿sí? Aquí, en este parcículo, el Señor me llevaba, en este sermón, el Señor me llevaba a la historia de Job, ¿sí? En el libro de Job. Y vemos en Job 1, versículo 5, dice, Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. En el libro de José, perdón, José 1, versículo 5, dice, Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar, para cuidar de hacer conforme a todo lo que, lo que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a ti, ni a ti, ni a ti, ni a ti, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, nosotros tenemos que insistir siempre en que lograremos una meta. No es únicamente llegar al momento de decir, oiga, Dios no me contestó una oración, entonces no es el Dios que necesito. Muchas veces tenemos a un Dios, hay muchas personas que tienen a Dios, tienen a Dios por caprichos, ¿no? Somos caprichosos ante Dios. Nosotros somos caprichosos ante Dios porque queremos que Dios nos conteste una petición inmediatamente. Queremos que Dios nos dé la respuesta a cualquier necesidad inmediatamente. Y si no nos contesta Dios, entonces no es el Dios que nos sirve. Nosotros le ponemos condiciones a Dios. Muchas veces nosotros le ponemos condiciones a Dios y que es ya que me tiene que dar lo que necesito y si no, y si no me da lo que necesito, entonces me voy a buscar a otros dioses. Pastor, perdón, yo le interrumpo. Ya que lo está mencionando, me acaba de surgir una pregunta así espontánea y me gustaría, y no sé si en ese capítulo que nos está comentando resuelve esa duda, que hay muchas personas que tienen ese conflicto, como usted lo venía mencionando, de que pues uno pide por un plan, por una ayuda del Señor y siempre como que se demoran, porque todos sabemos que los planes de Dios son perfectos y llegan cuando Él quiere. Pero entonces, ¿qué consejo le daría, por ejemplo, a esas personas que, como usted dice, no son persistentes o no son como pacientes a ese plan que el Señor tiene, sino como que lo quieren ya, y como usted dice, como dicen, ya no, el Señor no me escuchó mi petición o el plan que tenía, entonces me voy o no le creo al Señor, ¿qué consejo les daría a esas personas? Mire, yo le daría a las personas, yo le daría el consejo a aquellos que no saben esperar en el Señor, Dios es un Dios de paciencia. El salmista escribió pacientemente esperé, ¿cierto? El salmista escribió pacientemente esperé, y entonces si el salmista escribió pacientemente esperé, quiere decir que tenemos que tener paciencia, dice que pacientemente esperé, y Jehová inclinó su oído hacia mí y me escuchó. Entonces, Dios es un Dios que nos exige paciencia. Yo creo que un pueblo impaciente no verá la gloria de Dios. Un pueblo impaciente no alcanzará la misericordia, ¿por qué? Porque queremos que las cosas sean ya. Y Dios nos ama, Dios nos ama a todos por igual. Dios quiere lo mejor para nosotros, pero también como Dios nos ama, nos quiere lo mejor para nosotros, Dios nos provee, nos bendice de acuerdo a su misericordia. Yo quiero que Dios me bendiga ya. Es el pensado de nosotros, pero es que Dios tiene otro plan con nosotros. Es como aquella persona que de pronto quiere estudiar medicina, pero resulta que Dios no quiere que estudie medicina, sino quiere que sea abogada. O no quiere que sea abogada, quiere que coloque un restaurante. Entonces, nosotros tenemos que dejar que Dios efectúe los planes que Él tiene con nosotros. Tenemos que ser pacientes en el Señor, en esperar. Y yo le digo a aquella persona que está orándole para que suceda un milagro. El milagro existe. Los milagros no han pasado de moda. Los milagros están ahí vigentes. Simplemente tenemos que ser pacientes. Tenemos que ser pacientes a que Dios obre en nuestra vida. La orden está dada en los cielos. Pero tenemos que esperar que llegue esa orden a nuestra vida. Pero también yo le digo a aquella persona que quiere un milagro. Dios nos bendice a todos. Pero también nosotros tenemos que buscar el milagro. ¿Y cómo buscamos el milagro? Cuando en verdad hemos entregado nuestro corazón a Dios. Cuando nosotros en verdad hemos buscado a Dios con nuestro corazón. No es buscarlo con la mente. Sino es con el corazón. Cuando estamos siendo sinceros con Dios. Dios nos bendice. Por lo tanto, si por lo menos yo hoy estoy pidiendo sanidad en alguna área de mi vida. Dios me la puede dar y para Él no hay nada imposible. Pero para que suceda el milagro yo tengo que haber dado el todo por mi Señor. Yo tengo que haber muerto a muchas cosas en mi vida. Yo tengo que saber esperar en Jesucristo. Tenemos que saber esperar en el Señor. No, no es ya en las cosas que tienen que suceder. Es en el tiempo de Dios. Y por eso precisamente este libro se titula. Los planes de Dios son más grandes que los nuestros. Los planes de Dios es. Son perfectos. Y cuando nosotros esperamos. Es donde Dios actúa. Porque Él tiene un plan perfecto para nuestra vida. Por lo menos hay muchas personas que están pasando por deudas. Y le han pedido a Dios, Señor, ayúdame a salir de esta deuda. Y resulta que no sucede el milagro inmediatamente. Entonces, como no sucedió el milagro inmediatamente. Ese Dios no me sirve. Y como no me sirve ese Dios. Voy y busco al gota a gota. O voy y busco a la casa de chance. O voy y busco al prestamista. Entonces, ahí es donde nosotros perdemos la impaciencia cuando no sabemos esperar. La bendición está cuando somos pacientes. Amén, pastor. Pastor, y ya que lo menciona, otro de los capítulos que me gustaría que nos contara es ese que se llama Vence las dificultades. Ya usted lo vendría mencionando. Algunas de las dificultades que tenemos que ir venciendo nosotros los seres humanos. Pero me gustaría que nos contara más cuáles son esas dificultades que tenemos como que sobrepasar de ellas. Vencer las dificultades es entregarle a Dios nuestros problemas. Es entregarle nuestras dificultades, nuestro dolor, nuestras angustias. O sea, si por lo menos el Señor me llevaba en este capítulo, en este sermón veintiocho, en segunda de crónica siete, seis, siete, capítulo siete y seis, siete, dice Pero Dios que consuela a los humildes, los consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. Haciéndonos saber vuestro gran efecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me reconcilié aún más. Segunda de Corintios siete, seis, siete. Vence las dificultades es, aquí mismo nos dice que Dios consuela a los humildes. Dios consuela a los humildes, a aquel que tiene dificultades en su corazón, quebrantamiento en espíritu. Hay muchas personas en este momento que por lo menos están pasando por momentos de depresión. Hay muchas personas que sufren en carne propia ahorita la muerte de un ser querido. Y resulta que esa persona, la persona ya murió hace diez años. Pero he conocido personas que aún están sufriendo por la muerte de un ser querido que murió hace diez años. No han superado la muerte de una persona, de un familiar. Y cuando nosotros no aprendemos a superar el dolor, tenemos que ir a Jesús para vencer esas dificultades. ¿Cómo vencemos las dificultades? Entregando nuestro dolor a Dios. Colocando en las manos de Dios nuestra angustia, nuestra dificultad, el problema en el hogar, el problema con los hijos, con la pareja, la deuda, la enfermedad. Colocando todas nuestras dificultades en Dios es como vencemos nuestras dificultades. Todos pasamos por momentos difíciles. Todo ser humano sufre, llora, siente, le duele. Y es necesario que el ser humano tenga dificultades. Es necesario que suframos. Es necesario que lloremos. Es necesario que estemos enfermos. Es necesario que en el bolsillo no haya ni un peso. Es necesario. Y ¿sabe por qué es necesario? Porque a través de la dificultad aprendemos que tenemos que confiar en Dios. Que tenemos que buscar a Dios. Vencer nuestras dificultades es ir a Dios y decirle, Señor, mira, me ha sido difícil salir de esta deuda. Por favor, ayúdame. Me ha sido difícil solucionar los conflictos en mi hogar, en mi familia, con mis hijos. Ayúdame. Me ha sido difícil pasar la hoja en una relación, en un noviazgo. Entonces, ir a Jesucristo nos ayuda a vencer nuestras dificultades. A través de Jesucristo, todo temor, toda angustia se baja. Yo digo que todo en nuestra vida, nuestras dificultades, problemas, todo, todo se soluciona a través de Dios. Hay gente que lo puede decir, no, es que son evangélicos. Y mire que, por lo menos aquellas personas que dicen que es que son evangélicos, porque solo hablamos desde la Biblia, o solo nos referimos desde las Escrituras. Mire que ese es el secreto para que tengamos una vida, una vida, una vida alegre. El Señor no nos, no nos, no nos, no nos dijo la palabra que todo iba a ser fácil. Vamos a tener dificultades. El Señor nos dijo en sus Escrituras que íbamos a sufrir, íbamos a llorar. Pero también el Señor nos dijo que Él iba a estar con nosotros. Entonces, si el Señor nos prometió en su palabra que Él iba a estar con nosotros, quiere decir que a través de Jesucristo vamos a vencer nuestras dificultades. Y yo le digo a aquel que está en dificultad ahorita, ve a Jesucristo. Si en esta hora de la noche estás pasando por una dificultad, ve a Jesucristo y dile, papá, mira, quiero contarte lo que me pasa. Entrega tu dolor a Jesús. Abre tu corazón a Jesucristo. Desnuda tu alma. Para vencer nuestras dificultades tenemos que desnudar nuestra alma ante Dios y contarle lo que nos pasa. Ser sinceros con Dios. Ser sinceros con Él y decirle, Señor, mira, yo soy un pecador. Ayúdame, Señor. Yo creo que la mayor forma de nosotros vencer nuestras dificultades es siendo sincero con Dios. Y si somos sinceros, Él nos va a ayudar en todo y vamos a salir de todo problema. Vale, vale, pastor Víctor. Muchísimas gracias, pues, por estar aquí en esta Feria Libro al Aire. Muchísimas gracias. Como dice Karen, que espera ahí para unas preguntas, ahí está más adelante. Pero mi última pregunta para cerrar es, ¿dónde o cómo podemos conseguir el libro para tenerlo en nuestras casas? Bueno, el libro, gloria a Dios, el Señor permitió que este libro estuviera en muchas partes, en muchos lugares. Y se consigue aquí en Colombia, se consigue en 14 librerías. Están aquí en Colombia, están las librerías Panamericana. En todo el país, a través de las librerías Panamericana, pueden conseguir los planes de Dios, son más grandes que los nuestros. Por plataformas digitales, está en Amazon y en buscalibre.com. También lo consiguen en la página oficial de mi editorial, Proyectos Sin Límite. En librerías aquí en Bogotá, en Hombre de la Mancha, en Señal Editorial en Medellín, en Gran Manta, Medellín. En librería Fénix, en Cali. Está aquí en Bogotá, en Tango Disco y Libros Bogotá, en Xbox Bogotá. En Tuluá se consigue en Mente Abierta. Bogotá se consigue aquí en Bogotá, en la era azul de Santa Bárbara y en Medellín, en el de los libros, en la librería, en el de los libros. En 14 librerías se consiguen los planes de Dios, son más grandes que los nuestros. Bien, excelente. Ya vimos y nos dimos cuenta que, bueno, que esta feria hoy estuvo bastante tocada de Dios. Todo lo que hace Dios es maravilloso y hoy, considencialmente, pues, tuvimos bastante palabra aquí presente. Este momento tenemos un tiempo para poder hacer unas preguntas abiertas para todos los escritores. Entonces, no sé quién quiera comenzar y si tienen una pregunta para Ingrid o para Elsa o para Víctor. Camilo, vamos, ¿a quién quieres hacerle una pregunta? Karen, yo soy una persona que le gusta la entrevista, soy muy preguntón. Yo tengo una pregunta para cada uno. Claro, claro, claro que sí. ¿Con quién quieres empezar? Con Elsa, que fue la primera, que su libro, o sea, que ya lo estaba mencionando, que es como una forma para uno sentirse, o sea, en estos momentos, bueno, ya mi pregunta como tal sería, en esta sociedad que vivimos, que ser una persona como centrada o tener como una buena relación con uno mismo, o sea, no sé cómo explicarlo, como si usted sentía seguridad con uno mismo, ¿cómo uno puede lograr sentirse seguro de uno mismo? Ya que vivimos en una sociedad donde, pues, cada persona tiene sus problemas y sufre de muchas cosas. ¿En dónde está el problema? Hay demasiadas adicciones, por ejemplo, adicción a, de momento no me quiere salir en español, pero aprobación por otros. La persona necesita hacer un montón de cosas y peripecias para sentirse aprobado por los demás. Eso es muy grave, porque la persona vive a merced de lo que otras personas opinen. Entonces, nunca va a encontrar satisfacción, porque siempre va a haber alguien. Jesucristo lo puso de la siguiente manera. Él dijo, procura estar en paz con todos. Eso quiere decir que hay algunos que no van a estar en paz contigo. A quien verdaderamente nosotros debemos buscar agradar, es al hacedor de nuestra alma, al quien nos dio el ser. Porque él es el único, al fin y al cabo, que, pues, que nos salvó. Y por él, por su palabra, por sus mandamientos, es que debemos nosotros buscar esa medida del autor y consumador de la fe que se llama Jesucristo. Entonces, a veces, lo que el pastor estaba comentando, muchas personas sufren, se abaten, se golpean, se preguntan y andan como en tinieblas porque no entienden el propósito en sus vidas. Entonces, a veces los mismos sufrimientos nos acercan al Señor. Dios permite que hayan tribulaciones, que hayan angustias para que abramos los ojos y digamos, tiene que haber alguien que nos pueda ayudar. Y ese alguien es aquel que vino y murió por nosotros, que derramó su sangre para perdonar nuestros pecados y volvernos a poner en la posición que estaba el primer hombre, que fue Adán, a través del segundo Adán, que es del segundo hombre, que fue Jesucristo. Y volvernos a poner en esa misma posición. Entonces, ahí encontramos el verdadero propósito y ya nos damos cuenta que nuestro valor no es por lo que podamos hacer, sino por lo que Dios mira en nosotros, que es a Jesucristo. Gracias. Muy bien, Camilo. Bueno, mira, yo te cuento una anécdota. Una anécdota que no es como tan bonita de uno de mis poemas. Mis poemas, uno se lo dice a la ecologista, Y ahí está Natalia Jiménez. Ella fue asesinada dos semanas después de su matrimonio junto con su esposo. Las investigaciones de los medios de comunicación masivos indicaron que era como un robo a la camioneta. Y la realidad es que se especula que fue el clan del Golfo el que la mandó a asesinar porque ella estaba haciendo trabajo y tenía muy bien puesta la camiseta por Colombia y ella sí iba a los territorios y protegía el medio ambiente y no solo el medio ambiente y lo que estaban haciendo en los territorios, de querer apoderarse de esos espacios protegidos, sino que también estaba ayudando a los campesinos. Los campesinos lo tenían como un referente honesto en donde si los campesinos le preguntaban señora Natalia se me acerca el Estado a decirme que le venda sus tierras, ella le decía que no, que no le vendiera sus tierras y pues esto generó en el motivo que todos sabemos que fue que la asesinar a ella y a su esposo. Yo soy amiga del primo y créeme que si hay alguien que me ha enseñado el valor del perdón es él, porque él es un ser que con todo lo que su familia ha vivido, con todo lo que la mamá de Natalia ha vivido, su corazón no se ha llenado de odio, él solo quiere justicia, él solo quiere verdad. Esa familia necesita saber el motivo por el cual realmente su hija fue asesinada. Y yo creo que en Colombia las madres de Soacha lo que quieren es la verdad, la verdad que yo he visto las audiencias de la JEP, en donde no solo van las madres de Soacha sino van las madres de miles, ya van seis mil, seis mil cuerpos hallados y más de seis mil como casos falsos positivos en donde ellas quieren la verdad. Y yo siento que el tema de la reparación es eso, que tú sepas la verdad, ¿sí? Que tú sepas la verdad, porque eso trae paz a tu alma, ¿sí? Y también yo tengo un poema de, te cuento un poco Camilo, tengo un poema hacia las mujeres que han sido violadas, víctimas de las violaciones cuando hacen estas masacres los paramilitares o las guerrillas o el mismo Estado. Y veo la resiliencia de aquellas mujeres que tienen dos opciones, o se llenan de odio, ¿sí? O construyen patria. Y escuchar a esas mujeres que han sido violadas por más de 40 hombres, que las dejan sangrando a los 14 años, que han tocado su dignidad como mujeres, ¿sí? Y como niñas han roto sus sueños y ellas llegan y dicen, va a llorar, que me duele. Y ellas llegan y dicen que ellas quieren construir otro tipo de patria para que a otras niñas no les pase eso. Yo digo son unas pesas, ¿por qué? Porque ellas tienen dos opciones, o llenarse de odio, o llenarse de resiliencia y decir, con lo que me pasó a mí, no quiero que le pase a nadie, y por ende prefiero construir patria y construir amor y construir aparte de transformar mi dolor en una esperanza. Son unas pesas. Las admiro. Admiro a las madres de Soacha, a las madres de los falsos positivos, a las mujeres que han sido ultrajadas, violadas. Las admiro. Admiro a Natalia Jiménez y la admiro a su mamá, porque Natalia Jiménez es producto de esa mujer que es su madre que la formó para ponerse la camiseta por Colombia y hacer lo que muchos no hemos hecho. Gracias, Ingrid. Es el que me llama la atención. Muchísimas gracias. Tengo otra pregunta, pero creo que Karen va a pasar a... No, no, quiero que un saludo y ya puedes seguir tu Camilo maravilloso, Camilo maravilloso, que esto tome de esta forma. Me encanta. Ingrid, te mandan saludos y te mandan un beso especial. Dale, Daniel Miranda. Gracias. Dice que tiene su prima la culebra. Sí, señor, lo tengo. Él va a empezar ya su festival, así que bueno, te mandan muchísimos saludos. Y también vi el chat muy movido. Y Camilo, si me permites un momento, vamos a leer esta pregunta. Vale. Una, dice que María Alejandra quiere preguntarle a todos, así que rápidamente todos, de una manera lo más corta que puedan, porque va para los tres, por favor, dice que hasta el momento, ¿cuál ha sido la mejor experiencia que ha generado su libro o alguna anécdota que ustedes tengan? Yo creo que vamos a empezar con Elsa, seguimos con Ingrid y terminamos con Víctor. Bueno, en el caso mío, he encontrado corazones rotos, corazones sangrando, donde a través de mi libro han sido tocados y han sido restaurados. Me han buscado para trabajar con ellos. He traído personas a mi casa y les he compartido las herramientas que yo he usado. Y eso es el mayor gozo, el mejor, el ver sus caritas, cómo llegaron y luego ver sus caritas, cómo han sido restaurados y cómo han sido transformados. Es como la persona sale de una cara triste, la carita que la ponen así y luego sale con su carita, con su sonrisa así. Eso es maravilloso, es el mejor regalo que me puedan dar en la vida. Gracias, Elsa. Ingrid. Bueno, pues la verdad a mí lo que más, como que la anécdota más bonita que tengo es que en una ocasión, en un espacio, leí mi libro camuflado que les compartí y una muchacha empezó a llorar. Y en otro espacio que me dieron, leí un libro que yo le hice a la niña, Juliana Zamboní, la niña que fue asesinada por Rafael Uribe Noguera, un hombre de estrato alto, que la raptó y la violó y la asesinó. Yo le hice un poema a ella, y en honor a su familia y a ella, y cuando miré la gente, había varias personas llorando. Yo le digo a la gente, no quisiera que lloraras, pero me gusta saber que todavía hay corazones que sienten empatía por Colombia, por el dolor que vive Colombia. Y me gusta mucho porque me ha dado la oportunidad de poder decirle a las personas que nosotros podemos ser la antítesis de lo que vive Colombia con nuestras acciones diarias. Y que nosotros podemos construir, y yo siempre llamo a la gente a que si el resto del mundo miente, tú no lo hagas. Que si el resto del mundo nos critica porque somos diferentes, tú mantente haciéndolo correcto sin hacerle daño a nadie, porque eso sí genera cambios que construyen parte. Gracias. Ingrid. Víctor. Bueno, pues yo me siento satisfecho con los planes de Dios son más grandes que los nuestros, porque a través de este libro ya ha habido testimonios de vidas que han sido transformadas, por lo menos en, a los primeros días, los primeros días de haber salido al mundo este libro, de haber nacido en México, en México, una persona se reencontró con Dios, a través de mi libro en México. Aquí en Colombia ya la vio varios testimonios de varias personas que han leído mi libro y en ellos ha habido un cambio, o sea que yo he visto que a través de este libro que el Señor Jesucristo me permitió escribir, se está cumpliendo el propósito de que era que a través del libro se llevara al Evangelio también. Y yo me siento satisfecho, contento y le doy las gracias a mi Señor Jesucristo porque a través de este libro me permite estar, puede ser en la habitación de muchas personas que me quiera leer, en la sala, en el carro. Ayer precisamente un pastor en Estados Unidos me escribía y me decía, pastor, yo recibí su libro por Amazon hace como 20 días, leí un solo capítulo y curiosamente se me perdió. Se le desapareció el carro y lleva buscando el libro hace días. Entonces, mire que este libro, yo me siento, como lo decía, me siento satisfecho porque veo que a través de este libro el Señor ha permitido que muchas personas sean transformadas, por el cual ese fue el propósito de escribirse este libro, que muchos, muchos se reencuentren o se encuentren con Dios. Bien, muchísimas gracias, Víctor. Bueno, no sé si me pueden regalar unos cinco minutos, pues el chat está muy movido. Quiero decirles a todos los escritores que ha sido magnífico. Muchas personas tienen muchas preguntas y a todos los están felicitando y los admiran muchísimo por sus historias de vida, por las historias que han contado. Así que es un gesto bastante hermoso. Y bueno, no sé si Camilo o si Luz Estela tengan alguna pregunta. Sí, Karen, muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta. Bueno, yo quisiera preguntarle a todos, pero me voy con uno para también cederle el paso a nuestros cibernautas. Voy para Elsa García y es que, bueno, empezando la presentación tuya, hablamos de lo que te ha tocado, de lo que has vivido y marcaron tu niñez, como fue un padre inquisitivo, autoritario, la separación de tus padres y la ausencia de tu madre. Hablaste, hablas en el libro de las emociones y cómo pudiéramos nosotros apoyar a la juventud. Eso me parece demasiado importante porque los adultos, los que tenemos hijos, por más que queremos dar un buen apoyo, nos sentimos en un desbalance. De pronto emocionalmente no tan preparados para guiarlos en sus altibajos emocionales. Hablaste del acompañamiento. ¿De qué manera pudiéramos nosotros, los adultos, ser de verdad unos buenos compañeros para esos adolescentes? Bueno, existe un dicho que dice que los niños no nacen con manual debajo del brazo. ¿Qué dicho más equivocado y qué tristeza yo personalmente siento? Y yo imagino que Dios debe sentir lo mismo porque el libro sí viene con nosotros, el manual sí viene debajo del brazo. De hecho, el manual viene dispuesto para nosotros porque Dios es el que da la sabiduría. Me he encontrado a través de todos los años que he trabajado con jóvenes, con adultos, que realmente lo que sucede es una repetición de la historia y muchas veces lo contrario. Me siento que estoy hablando parecido a Cantinflas, pero es que verdaderamente funciona así. Yo puedo analizar aquí las dos sociedades, la sociedad americana y la sociedad hispana. Los hispanos, en su gran mayoría, dicen lo que yo viví, no quiero que mi hijo lo repita. Por lo tanto, si la persona vivió escasez, entonces invade el cuarto de su niño con un montón de regalos que lo convierte al niño. Es simplemente en un acumulador de cosas donde no valora, porque tiene tanto juguete que ya no le interesa a ninguno. Y así sucede con muchas otras cosas que cree la persona cuando ya se adulta, crece pensando que se lo merece todo porque todo se lo dieron. Entonces no valora verdaderamente lo que deciden, no encuentras equilibrio. Y por ende, de la misma manera, todas las cosas. Por otro lado, viene la historia repetitiva en la que si la persona fue abusada por sus padres, pues se vuelve un abusador por los hijos y se vuelve un inquisidor también. Entonces son esos dos extremos donde no se encuentra ese balance. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo creo que primeramente la persona, es que es un tema bastante extenso para poderlo tratar en un minuto. Pero verdaderamente yo encuentro que la equivocación empieza desde el momento en que una pareja de novios deciden casarse. Se casan totalmente sin experiencia, totalmente ignorantes sobre cuál es su verdadero propósito, su verdadero deseo. El día que una persona aprenda a conocerse a sí mismo y se dé cuenta cuáles son sus deseos, cuáles son sus propósitos, cuáles son sus gustos, cuáles son sus talentos, ponga límites en su vida, ese día esa persona va a aprender a vivir con límites, la otra persona respetándole y a disfrutar la vida, disfrutar ese cónyugo. Entonces, un hogar sólido de esa manera va a crear gente sólida, gente estable emocionalmente. Me he topado con el problema de hoy en día que dejó la pandemia y es que jóvenes que no han sido problemáticos, jóvenes que no han tenido ningún tipo de bici, que han sido unos buenos chicos, están ahora depresivos, con problemas de ansiedad, porque se toparon con que ya no iban a clase, ya dejaron los amigos y estaban enfrente a una clase cibernética donde ya no había contacto. Entonces, estaban perdiendo ese contacto con la realidad y ahora que han regresado a sus clases están desubicados. Entonces, todo esto viene a raíz de los problemas emocionales que en algún momento, digo, los padres tienen el derecho a equivocarse porque son humanos, pero yo felicito a estos chicos que me han buscado para pedir ayuda, para poderlos ayudar, poderlos restaurar y poderlos poner en el nivel que Dios quiere. Porque Dios quiere gente sana, Dios quiere gente incapacitada, especialmente gente jóvenes. Y yo aprovecho para mandarle un mensaje a los jóvenes de mi tierra, de mi Colombia amada. Aunque llevo 35 años viviendo fuera de ella, mi corazón siempre ha estado presente. Y es que todo el mundo espera que haya un cambio, pero nadie toma acción. Eso no se trata de política, no se trata de corrupción. Se necesita levantar hombres y mujeres de valor desde jovencitos que aprendan a apreciar lo que tienen, que aprendan a sentirse, que son parte de un pueblo que necesita gente honesta, que necesita gente capacitada. Dice la Biblia que cuando el injusto reina, el pueblo gime, pero cuando el justo reina, el pueblo se alegra. Y eso es lo que necesitamos en Colombia. Hombres y mujeres de valor, jóvenes que se capaciten. Dios los ha llamado a ser políticos. Busquen su propósito y desenróñenlo. Mi libro va a estar en muchos lugares en Colombia. Todavía estoy en negociaciones, haciendo relaciones y mirando a ver cuáles opciones se presentan. Pero lo encuentran en Amazon, me pueden encontrar por Facebook, me encuentran por WhatsApp. La mayoría de los social media, donde pueden adquirir mi libro. Yo les prometo, les garantizo, que ese libro le va a rascar la ronchita, como cuando un mosquito lo pica a uno y empieza la comezón. Eso es lo que yo quiero a través de mi libro. Tocar corazones para que se den cuenta que sí tienen necesidad. La gente que dice, no, yo no busco a Dios, pues no tengo problemas. Pues yo le prometo que voy ahora para que yo le mande problemas y pueda buscar a Dios que tenga una vida. Te los voy a salir de aquí. Gracias. Gracias, Elsa, gracias. Bueno, vamos a dar un agradecimiento y sobre todo a Camilo, Camilo de mi vida. No vamos a poder seguir haciendo preguntas porque el máster tiene que salir en este momento. Él también tiene otra misión que hacer y es entregar unos mercados. Así que no le podemos parar este momento, pero sí quiero agradecerles a todos los medios que estuvieron tan supremamente pendientes. De todos ustedes, Valores Cristianos, Café Político, Walandai, bueno, todos los que estuvieron ahí han estado presentes. Pero pedimos un poema, están pidiendo un poema de Ingrid para podernos ir. Así que a Elsa, muchísimas gracias, todo nuestro respeto y cariño. A Ingrid también lo mismo, espectacular la manera de cómo te pones al frente de la situación que vive nuestro país y muestras una cara diferente a Víctor Avellaneda, pues su maravillosa historia de que sí se puede, de que Dios te tocó y de que el hecho de haber estado huérfano no impidió que llevaras una vida buena como la tienes ahora y que haces parte de un testimonio. A Luz Estela Amador, muchísimas gracias por acompañarme en este espacio. Tú sabes que me motiva mucho, me conmueve cuando alguien está conmigo aquí apoyándome, pues no es fácil hacer este programa. Así que, y a Camilo, muchísimas gracias por tu tiempo, Camilo, y a Valores Cristianos por facilitarnos también este espacio. Así que, pues nos vemos en la sexta feria del libro y nos vamos con Ingrid Reyes. Muchísimas gracias a todos y a todas las personas que estuvieron conectadas, muchísimas gracias. Los comentarios van a quedar ahí. Yo invito a los escritores que por favor entren y miren, por favor, y cuando tengan un tiempo les contesten a las personas que estuvieron tan activas. Listo. Este poema se llama Patria. Este poema lo hice porque somos conocidos a nivel mundial como uno de los países más corruptos. Y yo quería con mi poema cambiar esa percepción y recordar en qué también, que somos, que debemos recordar, en qué somos número uno. Colombia, somos número uno en aves, 1815 especies, sapos, 583 especies, animales silvestres, cultivos de rosas y claveles, yacimientos de piedras preciosas. Somos gente con capacidad, con rebusque e ingenio de verdad, para sobrevivir ante lo adverso y gritar a cuatro vientos, somos ricos de verdad. Si solo supieras reaccionar con la verdad, si solo pudieras trabajar con honestidad, mi Colombia no sería únicamente un número uno en el grado de maldad, en que la corrupción de varios muchos nos supo posicionar. Gracias. Muchas gracias, Ingrid. ¿Quién quiere dar un adiós? Ya estamos para cerrar aquí. Amén. Bendiciones para todos. Dios los bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Un honor. Bendiciones, súper lindo. Gracias. Feliz noche para todos. Gracias, Andrés. Gracias a nuestro máster. Muchísimas gracias. Amén.